Con 30 años de historia, la Casa del Migrante de Tijuana tiene capacidad para alojar a 180 personas y constituye un hogar acogedor donde migrantes, refugiados y desplazados pueden llegar a reponer sus fuerzas. La Casa es un punto de comunión entre integrantes de la sociedad tijuanense, religiosos, laicos, estudiantes y todo tipo de voluntarios que ofrecen alimentación, vestido, salud y atención psicológica a estos grupos vulnerables. En 1987, los misioneros de San Carlos Borromeo o escalabriñanos fundaron este centro de apoyo luego de observar el fenómeno migratorio en la frontera. En 1996, la Casa del Migrante se integra a las coaliciones Pro Defensa del Migrante, cuyo objetivo común era brindar atención humanitaria e integral a los migrantes más pobres, ofreciendo servicios de primera necesidad. El promedio de estancia es de 12 días. Al menos 70% de los migrantes intenta volver a cruzar a Estados Unidos sin documentos. Solo un 20% decide regresarse a su lugar de origen y aproximadamente el 10% se establece en Tijuana. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.